Tú no te imaginas que yo vivo enamorada de ti Que soy toda tuya, amor, desde que te conocí Que no me armaré de valor, aunque se estremezca mi ser Voy a confesarte mi amor, temblando como un papel Por eso entérate, amor, entérate De que te amo, te amo, te amo Y no te quiero perder, por eso entérate Amor, entérate De que te amo, te amo, te amo Mucho más que cualquier mujer Este amor no puedo callar, mírame a la cara y verás Lo que ayer traté de ocultar, hoy escucharás Porque tú me vas a querer, y vas a venirme a buscar Cuando deje al fin de llover, tras el arco iris Me vas a encontrar Por eso entérate Amor, entérate Amor, entérate De que te amo, te amo, te amo, te amo Mucho más que cualquier mujer Por eso entérate Amor, entérate Amor, entérate Amor, entérate De que te amo, te amo, te amo, te amo Por eso entérate Amor, entérate De que te amo, te amo, te amo Y no te quiero perder, amor, te amo